Bienvenidos a una nueva review y el día de hoy vamos a analizar y revisar la figura de Barón Simo Sí, está abierta, no me juzguen, ustedes sabían lo mismo Es que amigos, el querer abrir una figura nueva es necesidad Pero de verdad me fascinó esta figura y se las voy a mostrar a detalle ahora mismo, vamos allá Aquí tenemos a nuestro Barón Simo, bastante increíble con la máscara, me gustó ese gran detalle Y además el grandioso detalle de que venía con su libretita del soldado del invierno Para controlar a nuestro querido Bucky Barnes, la verdad es que está bastante, bastante bonito Me encantó que también le quitaron los puntos de articulación visibles Es un detalle que Hasbro ya está haciendo con casi todos los Marvel Legends, pero no con todos realmente Por ejemplo, si bajamos nos damos cuenta que el mismo molde de las piernas que casi siempre utilizan para este tipo de pies Tiene todavía los puntos de articulación visibles La máscara la verdad es que se le ve bastante bien, me gusta como se le ven los ojos Bastante increíble para un bonito stop motion contra el Capitán América, Falcon o Bucky Estoy pensando en armarme un stop motion pero todavía no sé de qué sería Pero quiero que sea con estas figuras de Falcon and the Winter Soldier Obviamente tenemos articulación en la cabeza que puede girar los 360 grados Y si quitamos la cabeza nos damos cuenta que ya prácticamente todos los Marvel Legends nuevos Ya tienen esta articulación que es como esférica por así decirlo Ya no es la articulación de disco Es un poco molesta esta articulación porque la articulación que tenían antes de disco Te permitía mover mucho más para abajo y mucho más para atrás Y esta de aquí ya no, solamente te permite girar en círculos Entonces sí se ve más estético porque ya no tiene el disco aquí visible Pero aún así tiene mucha menos movilidad Entonces es un detalle que no me encantó de los nuevos Marvel Legends Tenemos articulación de torso también Más o menos funciona porque la gabardina no le impide moverse tanto Eso es un poquitito molesto También por acá tenemos la articulación de los hombros Que de hecho funciona bastante excelente La del bíceps también se mueve bastante Los dos puntos de articulación están perfectos Me fascina cómo se mueve Y pues tenemos la manita obviamente con articulación de muñeca También incluye su pistola Ahorita se la ponemos para que la puedan ver Y me gustó muchísimo este cambio de mano con el que viene Que es como señalando algo Está súper cool No sé, como que siento que es algo muy identificable de Baron Simon Me gusta, me gusta este cambio de mano Está súper súper cool Y pues ya se la saben Este molde de piernas la verdad es que no tiene una muy buena articulación O sea, se abre más o menos El plástico en sí es un poco malo No sé cómo decirlo Pero se siente un plástico más frágil Si ven cómo se despega la articulación luego luego Está algo extraño esto Pues dos puntos de articulación que funcionan bien Este tipo de zapatos nunca me han gustado Porque se caen muy fácil las figuras O sea, como que posarlas es muy difícil Las tienes que tener a fuerzas así para que no se caigan Porque si las posas dando como un paso o algo así Es muy difícil de acomodar Aquí lo tenemos con su pistola dorada La verdad debo decir que no me encantó esta pistola Porque es exactamente el mismo molde que utilizaron para las pistolas de Deadpool A ver, sí es verdad que en la serie la pistola de Simo es dorada Pero no es este estilo de pistola Es una pistola común y corriente pintada de dorado Y no sé por qué aquí le pusieron la pistola de Deadpool pintada de dorado Está bastante extraño, no me encantó ese detalle Ah bueno, y algo en general que no me gusta de Marvel Legends Es que cuando son cosas doradas En vez de ponerle el color dorado Le ponen como una especie de amarillo oscuro Pero esto no es pintura dorada, están de acuerdo Cosa que por lo regular McFarlane Toys sí pone dorado en sus figuras Pero hay que admitir que para posarlo así Se ve bastante, bastante cool Me encanta, se ve muy, muy bien el varón Simo Tiene cara de que te va a matar en cualquier momento de un disparo Me encanta como se ve para un stop motion de pelea Con disparos y todo eso La verdad es que ya me estoy imaginando que puedo hacer Pero no sé, ustedes díganme ideas para poder hacerlas en stop motion Aquí en los comentarios Con Baron Simo, con Bucky, con Falcon Y tal vez el US Agent en cuanto lo consiga Y claro que sí, te viene con la cara de Simo Obviamente, sin máscara Obviamente tenía que venir, la verdad es que se ve bastante, bastante bien El esculpido y la impresión digital les quedó excelente Me fascinó este Marvel Legends Me gusta como se ve con la pistola Pero siento que si va a tener esta cabeza Me gustaría que tuviera más el libro del soldado del invierno Así que vamos a ponérsela Listo, justo así, se ve bastante, bastante bien Me encanta esta figurita, en serio Me fascinó muchísimo como quedó La verdad se nota que le pusieron empeño al rostro digital Y al esculpido del cabello también está idéntico Me fascinó Solamente tengo el pero de las piernas Es el mismo molde que se utiliza muchas veces Lo cual no me encanta Pero bueno, también el detalle de la pistola Fue algo que me disgustó bastante Pero al menos venía con el librito Eso lo recompensa Te viene también con sus puños cerrados Por si queremos ponerlo a pelear Se ve bastante genial Me encanta eso Bueno amigos, pues creo que con eso termino La review de Baron Simo La verdad es que la figura está espectacular Espectacular Claro que se las recomiendo Si la llegan a encontrar ahí en Juguetivici Que fue donde yo la compré O también va a salir en Juguetron en su momento Así que definitivamente vayan a conseguir la suya Es una figura que vale totalmente la pena Y más si les gusta coleccionar villanos como a mí Nos vemos en un próximo video Yo soy Dave de NBR Films Hasta la próxima Bye